Denuncian el robo de seis cabezas de ganado en la zona de la radial 17 y medio. Han robado seis vacas y han quedado solamente a los terneritos. Preocupación en lo que existe en la familia Labardens, porque por segunda vez son víctimas del robo de sus ganados. Aseguran que las pérdidas de sus animales les causa un gran perjuicio, ya que cada uno tendría al menos un costo de 3 mil bolivianos. No es la primera vez que nos roban. Imagínense, tanto que a uno le cuesta criar sus animalitos para que otros vengan y se lleven a lo fácil. Cada vaca cuesta 3 mil. Están marcadas las vacas, son JL. Por favor, yo quisiera que la persona lo hubiera visto, que nos llamen, por favor, que mi padre vive de eso. La primera vez que les robaron, ¿cuántas cabezas de ganado se llevaron? Fueron dos, dos cabezas que la pillamos yendo por kilómetro 14, pero la recuperamos la vaca. Pero ahorita, miren, son seis cabezas, miren el ternerito chiquitito más que todo. El ternerito 755-4195. Al nombre de María Soledad, por favor, yo quisiera que la persona lo hubiera visto, a los animales, a mi papi, que nos llame, por favor.